Música 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 Os ha gustado, ¿eh? Pillines Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal Espero que os haya gustado esta presentación especial Hoy os traigo otro vídeo del hardware como podéis ver aquí A la mano derecha Si, a vuestra mano derecha Esta vez ya nos hemos metido a buscar salseo del bueno en un server con mucha más bueno, con mucha gente, ¿de acuerdo? Hay unas 60 personas aproximadamente con una medida de unos 55 y es español Si, bueno, si os fijáis en el vídeo seguramente veréis la la url del server por si a alguien le gusta y se quiere meter, ¿de acuerdo? Voy a meteros las partes más, que yo considero más graciosas o más interesantes del vídeo porque realmente hay de todo o sea, me metí con con Circen que ha estado en otros vídeos porque creo que así pues cuando juegas con más personas pues el vídeo se vuelve más ameno Me metí con él para hacer piña y demás morimos 400.000 veces no había manera de conseguir nada para poder montar un totem y meterlo en una caja de un metro cuadrado y al menos revivir allí todo el rato no había manera así que bueno vais a ver un poco el proceso por el que hemos ido pasando así que espero que os guste disfrutar y espero que os ríais tanto como me he reído yo, ¿vale? un beso a todos Espera, ¿por qué corres tanto? Una casa Hay más casas ¿Y de qué sirve? pregunto yo en la infamia si nadie se me ha marcado como algo rojo o algo así No, yo te veo igual de feo No sé, me ha sido igual Con barba y pelos y esas cosas El mío tiene un culo mueve las caderas de una manera Toses y toses y... Dale, papi Voy a por hierro Mira, hay un tío andando corriendo ahí Bueno, chicos la idea es que nos vamos a montar aquí la casucha cerca de por aquí porque hay animalitos hay recursos de todo tipo hay madera piedras de todo tipo y para empezar hacernos una casa pequeña y poder seguir tirando yo creo que es... ¡Ay, puta! Lo más... Lo más práctico empezar aquí y luego ya seguramente nos iremos al norte porque hemos descubierto que hay muchísimas cosas en el norte desde partes de coches hasta coches y... etc, etc sale muy a cuenta irse para allá así que va a ser nuestro plan del día montar una caseta sobrevivir a que nadie nos mate porque ya nos están... nos están apuntando de la caseta, creo y... no, 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 no no, no, no llevo al pico, llevo al pico ¡Ay! que me viene un estornudo ¡Cuidao! Hardwolf va de... va de... va de estornudos estoy enfermado sí, tenemos a Circe en enfermo pues... pues eso montaremos la caseta por aquí y hay mucho... conejillo desasuelto por aquí cabrilla pequeño chum 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 ch otra cosa. No digas lo que es, por si acaso hay menores. Oye, que se fuma tabaco. ¡Shh! ¡Vamos a ver, eh! ¡Oh my god! ¿Quién ha sido el retrasado que ha corrido por aquí? ¡La madre! ¡Noooo! ¡Joder! Vale, estate quieto. ¡Hua! ¡Fuck! Creo que he sido lo quieto, eh. Soy fucking mala con la mierda esta, tío. Soy retorcidamente mala. ¡Hostia! Y yo sigo encontrando piedras. Vale, a ver. Espera, chiste. Voy a tirarle. ¡Uiii! ¡Yo! ¡Bien! ¿Te has dado? ¡Sí! Ahora esperamos que no, no me va a dar bistec. ¡No me va a dar bistec! Es que lo sabía. Lo sabía, tío. Tengo tan mala suerte con las mierdas estas. Me cuesta la vida matarlas y luego no me dan nada. Ni las gracias me dan por matarlas. Y acabar con su pobre vida. Yo sigo buscando piedras. Sigo buscando una sonrisa de repetir el bar. Vale, no. Ya sabes que tienes hambre, capullo. Vale, vale, voy a montar esto. Vale. Vale, 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 armas. Arco, 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 ¿dónde estás? Arco. Arco, 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 arco. ¡Cállate, hombre! Mierda, me parece que no tengo... ¿Qué necesitas? Ah, no, ese que tengo. Un hawk. Retrasadita, mental. Vale, ya lo que necesito son flechas, munición, flechas, flechas... ¿Tienes piedra? ¿Qué? ¿Tienes piedra? Sí. Pásame una, o dos, dos. Ya está, cógela. Ah, vale, voy a tener arco. Voy a morirme de frío, eh. Nada, espérate, que te hace algo. Pero, ¿no tienes una hoguera? ¡Oh, fuck! ¡Qué follo! ¡Oh, my God! Sí tengo hoguera, perdón. ¡Bien! ¡Vamos! Pues ahora las plantamos. ¿Quieres meterte debajo del puente o qué? Vale. Vale. Venga. Vale. Espera. Que si me está oyendo... Un poco... Hola. ¿Tienes lag? Sí. ¿Tienes lag? Sí. Sigue sin mí. Bueno. Desde aquí lo vi mis... Didi. Lo vi mis Didi. Didi. Sí. Vale. Yo creo que podemos meternos aquí. Lo que pasa es que lo voy a hacer un poco ahí. Pesadillos. Bajar y subir siempre. Pero bueno, da igual. Me molas. Como si yo te cato. Vale. Pues... Nos podemos meter aquí. ¿O qué? Vale. No molas. Tenemos frío. Sí. So hungry. Bueno pues... Ahora la cosa es que no tenemos... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué mamá! ¿Qué demonios? ¿Nos han matado? Sí, sí. No. ¿No se han matado? Sí, sí. ¡Jódete! Ya, lo siento por ti ¿Le has podido quitar la ropa? No, la ropa no se quita En parte bueno, en parte malo Porque luego Es una putada, ¿sabes? O sea, en parte es una putada No puedes quitarle la ropa porque Te va a venir luego y va a seguir estando Vestido y todo el rollo y tú vas en pelotas Pero es bueno En el sentido de que cuando te matan a ti Pues Se agradece ¿Dónde estaba? Ah, ya veo la luz Te veo la luz Te viene alguien, te viene alguien, eh Lo veo, hijoputa Creo que es el mismo ¿Por dónde me viene? A ver, espérate Me va con el arco el cabrón Ay, que me va a matar Te viene por la izquierda de... Mirando la carretera, la izquierda Así que ibas apuntando por ahí Pero es que la izquierda me queda... Tengo varias cosas Vale, vale Quiero decir, desde la izquierda No tiene por qué ser mi izquierda Da igual, no sé Vale, vale Estoy viniendo, estoy viniendo He visto la luz de la... Vale, silencio Le oigo Estoy viendo cuatro personas... Cállate, Circen Venga, man Man, friendly, man Una polla, friendly Oye, tío ¿Qué te pasa todo, tío? Me va así con la lanza En plan... Hola, ¿y si aprendes a quitarte la zapatilla de la boca? ¿Cómo? Oye, tío, que somos amigos, tío ¿Eres tú? No, 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 lo está matando el... El Edu es el cabrón... El Edu es el que nos ha matado antes ¿Quién eres tú? Puta, puta ¡Cuidado, Circen! ¿Qué te he dado yo? Tranqui Vale, silencio Ahí está, ahí está, ahí está No vayas, no vayas Que asome otra vez Ven, ratita, ven No vayas, no vayas, no vayas, Circen A ver, a ver Que asome el hombre Mira por detrás Ven, ratita Asome la colita El hijo puta es el mismo, eh Sí, pero se ha ido calentito, eh Lleva una flecha en el culo No hagas esta esfera Sí, coño, para comida No Las cabrillas, esas chiquitinas, no se pueden matar Ven Ven a picar eso, van, ven Vienen tres, vienen tres, vienen tres Vienen tres Vienen tres Chicos, watch out, guys No, espera, esfera Sí Circen, dónde estás tú, quién eres tú, el de Alanza Sí, 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 sí Casi le di un pie Cabrón, pone Venga, vámonos, vámonos, Circen Vámonos Vámonos Manearlo, ha dicho cabrón, manearlo Venga, pica el Yo lo voy a picar yo este Uh, tormenta de... No puede ser Es que tengo que poner algo Ay, mierda, Circen, Circen, ven, coge esto Te tengo mula de carga, tío Es más chicos Toma Es que, ay, pierda Ay, pierda, pierda Oh, pierda ¿Dónde estás? Estoy aquí Casi, casi reviento una cabra que no me ha visto ¿Dónde estás? Oh, Circen Circen Vale, vámonos Te he vuelto a perder Vámonos para allá, o algo Entre las maderas Entre las maderas Entre las piedras Venga, picar esta Ellos querían hacer amigos Mira, me fío yo de la gente que quiere hacer amigos Y los héroes de esta supervivencia Creo que con Rust quedé muy escarmentada de Hola, por favor, necesito un poco de comida, no sé qué Y tú, ah, sí, sí, yo te doy comida, yo te doy comida El tío viene a irte en pelotas Y de repente cuando estabas ahí con la puerta abierta Dándole comida, el hijo puto te sacaba el revólver Y te hacía pam Todo el cerebro Ya está Ya estabas jodido y te habías follado vivo Ya estabas jodido y te habías follado vivo Vale Ya está, no ha pasado nada Un momento retrasito Púrme el culo, me moco No, pero no te quedas aquí en mitad del resto Vete debajo de la piedra, tío ¡Circene! Jajaja Mira, ya he encontrado donde podemos meter la casa, aquí Bien vista, ahí Aquí de arriba, ya está Ya tenemos casa Escondida de la parte del resto Y tal Venga, va La montamos aquí A mí me gusta la casa bonita Ay, me es casa bonita Pichu, pichu, pichu ¿Estás ahí bien puesto? Mira, espera, 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 espera Esto, esto se merece un... Oh, fuck Hola Hola He estado viento Me voy un momento como que... Me cae el moco entero Me he estado... Me he estado... Te lo voy... Pichu 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 Versa Te lo voy... Te lo voy... Cu Te lo voy... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.